pero es una cuestión de echar números y luego como el sistema yo no sé por ejemplo los prefabricadores estos de aquí saliendo por Vitoria que los veo yo cuando entro Dinescom yo no sé que material utilizan de fabricación pero es fácil que tengan un carrusel de estos seguro o sea no es una cosa tan descabellada o sea un carrusel que te haga el volteo de panel para conseguir la doble cara estos paneles existen y se usan bastante como para cimentaciones pero eso no es rentable solo es rentable si se usa estas máquinas al límite de sus posibilidades si se van añadiendo cosas y dices bueno y además es acabado no tienes que pintarlo hacia los dos lados y además mete las carpinterías, mete las ventanas, mete las instalaciones cuanto más cosas vayas a quitar vayas quitando menos rentable es porque no va a competir nunca contra un muro in situ vulgar y corriente que después tengas que trasdosar o tengas que el problema es eso el problema es que la gente quiera decir oye vas a poner un plástico al fondo de molde y tienes que sujetarlo de esta manera y tienes que poner unas varillas y dices ¿cómo tiras varillas? y haces pruebas y rompes y tal no se quieren meter a lo mejor el tema de la crisis ahora lo hablábamos antes ayuda a que la gente esté buscando soluciones nuevas a nosotros lo hemos visto o sea nosotros nos ha solucionado la gente está buscando cosas nuevas alternativas a lo que ya se sabe que no funciona bueno yo a mí es que me está llegando el horrorcillo este de aquí de la no sé vosotros damos por clausurado el tema venga pues muchas gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.